El personaje de Yerak ya puede ser desbloqueado y oh boy, que excepción de personaje Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vamos a hablar un poco del personaje, pero primero vamos a decir como se puede desbloquear Porque si es que algunas personitas van a estar preguntando Lo primero es completar la condición que aparece tras el episodio 3 Y también aparte tener 3 duelos de baseball Ahorita voy a decir lo de los duelos de baseball Primero, el episodio 3 En el evento nos aparece que para el episodio 3 necesitamos 700.000 puntos Una vez que tenemos esto, nos empiezan a aparecer los duelos de baseball Como se identifican por esta pelota de baseball simplemente Y para que te vuelvan a aparecer, tienes que rellenar el duelómetro No me acuerdo como se le dice Pero si, una vez que lo llenas, te vuelve a spawnear este duelo de baseball Y tienes que derrotar 3 veces a estos, no importa en que nivel sea Para poder desbloquear al personaje Y bueno, estos son duelos tag Y nos van a prestar 2 personajes Ahí pueden ver también sus decks Por si quieran hacerlo Spoilers, Juma y Astral sería de los mejorcitos Ya que estos te van a estar asegurando tener invocaciones especiales de exits Y con eso son 2 puntos sí o sí para el duelo de baseball Con eso y con ganar el duelo aseguras ganar los puntos del juego de baseball Y listo, una vez que ganas los 3 duelos Ahora sí, ya tienes al personaje Vámonos a ver entonces cuáles son sus recompensas Por cierto, ahí está Scarlett Starling Yo pensé que iba a aparecer el personaje Así como aparecieron los otros Iliaster Pero no, nada más aparece en la pantalla Ya, chale, Chikonami Como que no quisieron trabajarle ahorita en los últimos días del año Pero bueno Ahí está el personaje de Jiraj Vale, ahora sí, nos vamos a ver Qué onda, qué está trayendo este personaje Primero vamos a ver todas las cartas Nos trae la primera copia de la mano de hielo Ya saben cómo es Se destruye una mano de hielo Saca una mano de fuego Se destruye la mano de fuego Saca una mano de hielo Y aparte pueden destruir cartas Esta de magia y trampa La mano de fuego de monstruos Mano proveniente Se puede invocar de manera especial Si hay una mano en el campo Primera copia de él Primera copia del UR número 51 La cual cada vez que ataca Se le pone un contador Y cuando tiene 3 Puede destruir todas las cartas en el campo Entonces tienes que hacer 3 ataques Luego, primera copia de la mano de fuego Segunda copia de la mano de fuego Luego tenemos segunda copia de esta Segunda copia de esta Tercera copia de la mano de hielo Y... Tercera copia de esta Y tercera copia de número 51 Y aquí es donde decimos Qué onda Yo había predicho que van a dar menos De las 3 copias de cada uno Pero Konami fue un paso más adelante Y dio nada más 3 copias de este Y solamente una copia de este Haciendo inútil La tercera copia De la mano de hielo Básicamente nos va a usar Dos manos de hielo Y esta única mano de fuego Y ya Entonces Indirectamente dio una copia Menos de lo que yo había predicho Que muchos siempre se quejan De que diga cosas Que van a ser inútiles A los decks Como por ejemplo Con las banlies También siempre predigo algo Y dicen No, es que tú odias ese deck Pero no, no es que los odies Simplemente analizo las cosas Cómo han pasado las cosas Y siempre digo Esto es lo que creo que va a ser Konami Pero Konami siempre se va Un paso más adelante Y pone aún peor las cosas No se quejen conmigo Quejense con Konami Vale, pues Nos vamos a las habilidades Supongo Vamos a ver si por lo menos Hacen algo Dice Al principio del duelo Añade una mano de fuego Y una mano de hielo A tu deck Uf, ya vamos a tener Unas segundas copias de esto Es lo que pensamos A menos Que esta ya incluya Alguna copia De la respectiva carta Quiere decir Si yo puse ya una mano de fuego Ya no va a añadir Otra mano de fuego Esto es lo que siempre quise Que hicieran Con todas las habilidades Desde los primeros personajes Que empezaron a poner Sus cartas insignia Desde los 5DS Con los tuners Dije Pues es que si ya puse La carta ¿Para qué vas a poner Otra carta? Pero nunca lo hicieron Hasta el momento Lo están haciendo Pero es más bien Porque no quieres Que tengan Otra copia De la mano de fuego Entonces En ese sentido Pues da igual Lo que sí es que te añade Un número 106 A tu extra deck Ya con esto No tienes que abrir la caja Si es que quieres sacar Este wey nada más Y se puede usar El siguiente efecto Si tienes 2000 puntos de vida O menos Devuelve una carta A tu deck Desde tu mano Y añade Una magia De subida de rango Varian Force A tu mano Desde fuera del deck Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por duelo Igual Varian Force Viene en la caja Prácticamente Ya no tienes que abrir La caja Ahora Lo único malo De esto Es que ¿Para qué quiero La Varian Force Si no tenemos Todavía el C106? ¿Para qué chingados Me vas a dar La Varian Force? Tendría que meter A todos los weyes Que vienen En la nueva caja Que ahí sí vienen Varios Chaos Number O bueno Si no quiero abrir La caja Digo porque si no Pues ya tengo estas dos Si no ¿Para qué quiero la habilidad? Lo que puedo hacer Es meter al C49 Creo que es El Hope O el C32 Son los únicos Otros dos Que podría sacar Con esta cosa Pero pues en sí Si está un poco Inútil Supondré yo que Van a sacar El C106 Muy pronto Tal vez En el siguiente evento Aunque me impresionaría Porque ya dijimos Que el C106 Si niega todo Excepto su propio efecto Entonces Si es una carta decente Más bien yo creo que El siguiente evento Va a dar la mano de trueno Y la caja Que salga más o menos En esas fechas Daría el número C106 Pero sí Por el momento Pues está Esperando soporte Esa habilidad también Luego tenemos En el nivel 13 Reglas de los números Ya varios personajes Lo tienen Así que da igual Luego el número 20 Mano inicial Tu mano inicial Incluirá dos cartas De entre las siguientes Mano mágica Mano de fuego Mano de hielo Y la mano prominente Esta habilidad Solo se activará Si empieza el duelo Con un deck Que cumpla las siguientes Condiciones El número de cartas De monstruos En el deck Sin contar el extra deck Es mayor Que el número total De cartas de magia de trampa Es decir Mínimo tienes que tener 11 monstruos Y puedes tener Sea 9 cartas de magia de trampa O 10 cartas de magia de trampa Y tener 21 cartas en total Eso es lo mínimo Y aparte En el deck Se incluye Al menos Una mano mágica Una mano de fuego Una mano de hielo Y una mano proveniente Una de cada una Los únicos monstruos Del extra deck Son Exits Ahora De hecho Está decente Porque ya por lo menos Casi casi ya puedes O hacer el combo O tener dos invocaciones Y listo Pero si Al a huevo Incluir una de cada una Pues puede ser Que salga La mano mágica Que no quieres tanto Porque no se puede invocar De manera especial Ni nada Y también al incluir Solo exits Pues te restringe las jugadas Y listo Esas son por su vida de nivel Todas las demás Tienen que ser Por farmeos Tiene Aumento de vida Gamma Ganancia revestida Que ya la vimos Mano abrumadora Se puede usar Si tu adversario Controla un monstruo Exit de rango 5 O más Destierra uno De los siguientes Monstruos De tu cementerio Luego Selecciona Un monstruo Exit de rango 4 Que controles Y duplica El ataque De ese monstruo Hasta el final Del turno Puede ser La mano mágica Mano de fuego Mano de hielo Mano proveniente Durante el resto de turno Tras usar esta habilidad Tu adversario No recibe Ningún daño Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por duela Creo que tenemos También una habilidad Parecida Probablemente Nunca se usó Porque si no recibe Daño de todas maneras Nada más te puedes Quitar a un monstruo De la oponente Y esta es demasiado Restringida Al pedirte que a huevo Tenga un rango 5 Mayor de tu oponente Entonces Pues sí No va a ser Absolutamente nada Mano defensiva Te puede usar Cuando controlas Uno de los siguientes Monstruos Durante este turno No recibes Ningún daño Defecto Puede ser Mano mágica Mano de fuego Mano de hielo Mano proveniente O número 106 Y solo puedo usar Una vez por turno Y tres veces por duelo Yo cuando leí Estabilidades Filtraciones Pensé Ah no recibes Ningún daño Perfecto Me puedo estrellar Con alguna de estas Mano de fuego Mano de hielo Y se va a invocar La otra Dándome la posibilidad De destruir una carta Y aparte De hacer más invocaciones Acelerar mi deck Pero no Porque no recibes Ningún daño Defecto Eso quiere decir Mejor me voy Con Thea Le pongo las manos Habilidad de guardia bendita Y listo Puedo hacer exactamente eso Me estrello Puedo invocar a otro No recibo ningún daño Y empiezo a destruir Pero bueno De todas maneras No tenemos tantas manos de fuego Así que no puedo hacerlo Tantas veces Inchikonami Pero si Mano defensiva No sirve tampoco para nada Mano inicial Ya la vimos Paso de robar Muchos lo tienen Regeneración de la mano Adiciona hasta dos De los siguientes monstruos En tu cementerio Y acoplaros con material A un número 106 Ah fue el que vimos Precisamente Este es el más decente De hecho Pues básicamente Invocamos a este Podemos negar un efecto Y luego activamos la habilidad Recuperamos las dos manos Que se tiraron al cementerio Debido al efecto de este wey Para poder negar Y ya con eso Vuelve a tener el efecto De poder negar Otro monstruo Entonces Creo que esta es la mejor Pero obviamente Pues vas a hacer tu deck Con las manos Y con la mano gigante No puede ser un deck genérico Vale Luego tenemos Regeneración revestida Ya sabemos que hace Arreglar los números También ya sabemos que hace Reiniciar Robar sentido nivel bajo Y robar sentido tierra Y listo Efectivamente No está la mejor habilidad La habilidad que vimos Se dan en las filtraciones Links de ese video En la descripción Esperemos que el siguiente evento Si den esa habilidad Y no se inventen otra habilidad Pero si Al final Pues El personaje La verdad es que Dejó mucho que desear O sea Yo dije Una situación muy fea En la que nada más Nos dieran dos copias De cada uno Pero por lo menos Iba a ser jugable Pero ya con esto Nada más una sola copia De la mano de fuego Tres copias de la mano de hielo Que son inútiles Entonces ya no vamos a tener Una mano de fuego Seguramente nada más van a usar Dos manos de hielo Y listo Se acabó No podemos hacer Mucho que digamos Ah Konami haciendo las cosas Aún peor De lo que pensábamos todos Pero bueno Díganme ustedes Que opinan en los comentarios ¿Les gustó este saco de gemas? ¿O creen que es el peor saco de gemas De la historia? Los estaré leyendo Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden dejarle like Si les gustó Y también no olviden Suscribirse al canal Para no perderse de Ninguna noticia Ninguna filtración Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!